Bueno, gracias Freddy y Cristian por la invitación y al equipo de Platzi por poner este evento tan maravilloso. Yo hoy vengo a contarles en parte nuestra historia empresarial y a conectar un poco con lo que decía Cristian de cómo encontrar un co-founder y cómo crear un equipo de trabajo que realmente pueda crear algo grande. Y también les voy a contar un poco sobre Influencer Marketing que es como el área donde nosotros estamos en este momento. Todo comenzó en el 2011. Esta es la foto cuando yo estaba en Bogotá trabajando en una agencia y Andrés, que es mi amigo desde hace 17 años y ahora mi co-fundador, llegó a Bogotá y pues como es mi amigo yo le dije Andrés, vámonos a tomar una cerveza y nos fuimos a tomar una cerveza y ahí empezamos a hablar de la tecnología, de internet, del futuro, inteligencia artificial, después ya pasamos de cerveza a tragos más fuertes y estábamos ya hablando de todo lo que iba a pasar y el futuro y entonces yo no sé cómo la conversación se turnó en que Andrés me dijo, no, es que yo siempre quería hacer una empresa otra vez porque nosotros tuvimos una empresa hace muchos años y fracasamos. Me dijo, no, yo tengo ganas de hacerlo otra vez y yo también pensaba, sí, nosotros deberíamos hacer otra idea, pero yo no tengo ninguna idea y él me dijo, no, yo tengo una lista de ideas que he ido anotando a través del tiempo. Entonces me empezó a decir su lista de ideas y había unas que no tenían sentido, otras que más o menos y me dijo una que a mí inmediatamente me hizo click, me dijo, no, ¿cómo pueden las marcas conectarse con esta gente que está saliendo ahora que son estos influenciadores online, estos youtubers, esta gente que tiene muchos seguidores en Twitter, esta gente que empieza a levantar y a mover las opiniones de la gente? Y a mí eso me hizo click porque yo trabajaba en publicidad y yo trabajaba con influencers y hacía campañas, pero aunque me encantaba, era muy difícil hacerlo. Y bueno, eso fue una noche de tragos con amigos y se acabó ahí. Pero esa idea se quedó en mi cabeza y un poco para ponerlos en contexto, un influencer es una persona que puede trascender su grupo primario, digamos, ¿quién lo escucha a uno? La familia, los amigos y los conocidos. Uno en Twitter lo sigue, los amigos, en Facebook tiene a sus amigos, a su familia, pero un influencer es esa persona que puede trascender ese círculo y llegar a personas que él no conoce. Porque cuando llega a personas que él no conoce, empieza a influenciar sobre esas personas. ¿Por qué? Porque todos somos el cúmulo de lo que escuchamos todos los días y todos nos vemos influenciados por todo lo que escuchamos. Entonces, cuando tú empiezas a tener ese círculo y un círculo cada vez más grande, empiezas a influenciar sobre otras personas y eso en marketing es muy importante. Entonces, era el 2011, no sé si se acuerdan, YouTube, los influencers, todo era muy diferente en esa época. Parece que hubieran sido hace como 20 años y había como unos youtubers que se estaban volviendo celebridades, que tenían cientos de miles de suscriptores y que hablaban principalmente de humor y de cosas chistosas en internet y hacían parodias y digamos que era como el inicio de lo que eran los youtubers. Y a mí, después de esa charla, se me quedó así como, ¿se acuerdan de la película Inception? Que es una idea simple y pequeña que se queda en la cabeza y uno no se la puede sacar y va creciendo y va creciendo y va creciendo. A mí esa idea se me quedó en la cabeza y es que en el futuro los influencers iban a ser más grandes que los medios y es algo de lo que Andrés y yo estamos convencidos. Nosotros sabemos que en el futuro todos los influencers que hablan de moda van a ser más grandes que Vogue y que todas las revistas que hablan de moda en el mundo. Que todos los influencers que hablan de cocina van a ser más grandes que El Gourmet o que cualquier otra revista de cocina, todas las revistas combinadas. Nosotros estamos convencidos de que este va a ser el futuro del contenido en internet. Y esa idea se quedó en mi cabeza, pero como les dije, fue una cerveza y ahí se acabó. Después, yo me fui a trabajar en México, conseguí otro trabajo allá en otra agencia y estaba trabajando en México, muy contento, casi todo el 2012. Y Andrés fue a dar una consultoría en México y también andaba de mochilero. Y pues yo le dije, no, pues venía a mi apartamento y nos tomamos otra cerveza. No es que nos reunamos siempre a tomar, pero pues no lo veía hace rato. Entonces, ahí dijimos, no, ¿te acordás de lo que hablamos hace un año? Y en ese momento, todo lo que nosotros habíamos pensado que iba a pasar, estaba pasando, pero estaba pasando a una mayor velocidad. Ya empezaban a haber youtubers y tweet stars, pero ya enfocados en nichos de contenido. Y algo que nosotros habíamos hablado en esa época. Entonces, fue una sensación de decir, nosotros vimos esto hace un año y no hicimos nada. Si no hacemos nada en este momento, nos vamos a arrepentir toda la vida porque vamos a dejar pasar esta oportunidad. Entonces, yo decidí renunciar a mi trabajo. Andrés renunció a su vida nómada y decidimos montar The Mid Game. Y, digamos, nosotros trabajamos muy bien juntos y conectándolo con lo que decía Cristian, yo soy una persona más analítica, más enfocada en producto, en qué es lo que hay que hacer, en cómo se debe hacer. Y Andrés es una persona que es más extrovertida, él es más vendedor. Y, digamos, que ahí nos complementamos muy bien como en ese equipo. Entonces, lo que empezaba a pasar en el 2012 es que ya veíamos que había una gente que eran unos entusiastas que subían videos a internet o que hacían tweets y que querían tener más seguidores. Había otra gente que empezaba a tener éxito porque tenía un talento natural y había gente que ya se empezaban a volver celebridades sociales. Y todo eso empezaba a pasar cada vez más en nichos. ¿Se acuerdan de esos influencers que eran solo entretenimiento? Bueno, ahorita habían influencers en moda, en viajes, en diseño, en tecnología, en muchas categorías que empezaban a crear contenido muy valioso que la gente empezaba a consumir. Basado en eso, nosotros nos devolvimos para Cali. ¿Por qué? Porque sacamos los cinco pesos que tenía cada uno y dijimos, ¿dónde es la ciudad, el lugar del mundo donde podemos gastar menos plata? Pues vamos a la casa de nuestros papás en Cali. Y hablemos con la universidad de Icesi, que fue donde nos graduamos, a ver si nos dejan estar en un lugar. Ellos tenían un espacio que se llamaba el Startup Café y nos dejaron sentar ahí. Y empezamos ahí gastando la menor cantidad de dinero posible para poder poner los pocos pesos que teníamos en la empresa. Y entonces ahí empezamos a pensar qué debería ser la empresa, qué debería ser la idea, cómo podíamos conectar las marcas con los influencers. Y unos meses después nació The Mid Game. Ahí ya tenía un poco de menos pelo, pero ese soy yo. Y nació The Mid Game que era una empresa que estaba dedicada a conectar estos influencers que estaban surgiendo con las marcas para hacer campañas de publicidad. Y esa era la idea inicial. Y empezamos a construir una plataforma tecnológica para poder hacer eso. El primer producto que lanzamos fue el perfil del influencer. Que es un sitio donde los influencers se pueden conectar. Pueden conectar sus cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram, de YouTube. Y pueden saber cuál es su alcance y nosotros refrescamos ese alcance y le podemos dar una estadística permanentemente. Nuestra idea era que con esto, este era como el LinkedIn de los influencers. Que con esto, muchos influencers llegaran y nosotros después coger dos influencers e irlos a mostrar a marcas y decir oiga, tengo todos estos influencers, hagamos campañas. Y por ahí empezó el cuento. Lo que nosotros veíamos es que hay una profunda desconexión entre los anunciantes y los influencers. Y hace dos años era mucho más. ¿Por qué? Cuando yo trabajaba en la agencia, yo quería trabajar con un influencer. Primero tenía dónde lo encontraba. Entonces me tocaba ir a los que eran los más populares porque eran los únicos que conocía. Segundo, me comunicaba con ellos a través de email lo que era fácil si eran 5, pero si eran 15 o 20 era un dolor de cabeza. Si quería programar el contenido y que saliera exactamente en diferentes fechas. O sea, todo se hacía manual y era muy difícil. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues la gente le daba pereza y lo que hacía era se saltaba a los influencers y compraba publicidad, digamos, en Google AdSense en donde yo puedo salir en el blog del influencer pero con un banner. O puedo salir en el video de YouTube del influencer pero con un banner o con un video que sale 30 segundos antes. Entonces, ¿eso qué hacía? Ellos trataban de llegar a la audiencia del influencer sin pasar por el influencer con un banner que no genera mucha conexión y perdían todo el poder de lo que es la generación de contenido original. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer era conectarlos directamente y que las marcas pudieran llegar a la audiencia del influencer a través del influencer, a través de contenido original. Y eso es lo que se conoce como influencer marketing. Y queríamos que Damid Game fuera como ese ecosistema, como ese lugar, ese marketplace en donde se conectaran los influencers y los anunciantes para crear grandes campañas y gran contenido. Seguimos trabajando, lanzamos ese producto, nos empezó a ir bien y en un momento se nos presentó una oportunidad y Andrés me dijo, vámonos para San Francisco porque si nosotros queremos llegar a Silicon Valley desde aquí, desde Cali, nunca vamos a llegar si no vamos allá y conocemos qué es lo que pasa. Entonces yo le dije, ¿y a qué vamos a ir? Me dijo, pues no sé, a conocer. Entonces compramos los tiquetes, menos mal no estamos gastando mucha plata y nos fuimos para San Francisco a conocer el Silicon Valley. O sea, una forma muy ingenua diría yo, pero llegamos allá. Y llegamos y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos aquí? Y nos metimos y nos metimos a varios eventos de networking y de pitch competitions porque allá en San Francisco en cualquier día que llegue uno del año hay cosas para hacer para emprendedores. Y estuvimos allá y allá nos dimos cuenta que ese sí era el ecosistema en el que queríamos estar y que algún día teníamos que llegar allá. ¿Cómo? No teníamos ni idea, pero queríamos llegar allá porque allá era donde estaba el futuro de la tecnología. Y nosotros queríamos hacer algo que impactara la tecnología y que impactara la publicidad a nivel mundial. Nosotros ya habíamos empezado a tener algo de atracción con el primer producto y en las primeras 20 semanas habíamos ya alcanzado 36 millones de impresiones con los influencers que se estaban conectando. Que no es mucho, pero digamos que es un crecimiento alto. Con esa atracción nosotros dijimos, vamos a poder aplicar a un programa en donde nos puedan aceptar sin haber generado un peso de revenue. Y ese programa fue Startup Chile. Y dijimos, vamos a aplicar a Startup Chile porque en Startup Chile reciben ideas muy buenas que no tengan tracción de recursos y que no estén haciendo ventas todavía. Aplicamos y entre las 2.600 empresas que aplicaron escogieron 100 y afortunadamente nosotros estuvimos ahí. Entonces fue muy bueno y llegamos a Chile representando a Colombia. Éramos los únicos colombianos en Startup Chile en ese batch. Y lo que queríamos hacer allá era primero recibir los fondos que te da Startup Chile que son 40 mil dólares y segundo, construir la plataforma para poder hacer ventas. Entonces nosotros ya habíamos tenido algo de éxito con los Travel Bloggers. Habían muchos Travel Bloggers en la plataforma. Y lo que dijimos fue, bueno, ya tenemos los Travel Bloggers. Ahora lo que vamos a hacer es ir a todas las empresas de turismo, hoteles, aerolíneas y vamos a hacer millones de dólares. Seis meses después, no habíamos vendido un solo peso. Entonces, Andrés y yo pensamos, bueno, pero, ¿qué podemos hacer si la estrategia era consigamos los influencers y después vamos por las marcas? Entonces dijimos, no, pues cambiamos la estrategia. Vamos a donde las marcas y les decimos tenemos a cualquier influencer. Entonces, con esa estrategia y un poco de conocimiento que ganamos durante todo el tiempo en Startup Chile, pasó lo impensable. Entre agosto y septiembre del 2014 nosotros pasamos de vender cero pesos a en esos dos meses cerrar contratos por 100 mil dólares. Y dijimos, bueno, ya tenemos contratos y ahora, ¿qué vamos a hacer para entregar todo este trabajo? Y empezamos a hacer campañas, a trabajar con marcas muy grandes, a conocer influencers muy maravillosos que generaban de contenido, gente muy creativa. Y empezamos a entender mucho más lo que era el influencer marketing. Y parte de ese éxito en ventas que tuvimos fue que pudimos entender algo fundamental. En content marketing tradicional, yo primero produzco el contenido y una vez lo tengo, busco un sitio donde lo pueda distribuir. Entonces, digamos que las estrategias de producción y distribución están separadas. En influencer marketing están juntas porque el influencer, además de ser un gran productor de contenido, es una persona que lo distribuye porque él tiene una audiencia. Y eso es muy valioso para las marcas porque para las marcas es muy caro producir y es muy caro comunicar el contenido. Con los influencers podían hacer dos pájaros de un solo tiro y además generar contenido original muy barato que podía tener un impacto muy grande en sus audiencias. Entonces, digamos que con ese entendimiento empezamos a hacer las campañas y nos empezó a ir muy bien. Y ahí dijimos, bueno, con esta atracción ya hemos vendido, ya sabemos cómo se hace, ¿cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso, como les contó Freddy, fue aplicar a Y Combinator. Nosotros aplicamos, ya teníamos una atracción de usuarios, ya teníamos una atracción de ventas y dijimos, bueno, yo creemos, tenemos que apuntar a las estrellas, dijimos que algún día debemos llegar allá a San Francisco y apliquemos. Aplicamos y fuimos a las entrevistas y afortunadamente fuimos elegidos y como les dijo Freddy, pues eso es el 3%, entonces, o sea, se nos apareció la virgen ahí. No sé por qué nos escogieron, pero allá llegamos. Llegamos y ese tiempo que estuvimos en Estados Unidos nos ayudó a consolidar el producto, a consolidar nuestra estrategia comercial y a hacer muchas más campañas. Este año hemos trabajado con cientos de youtubers, de gente que tiene muchos seguidores en Twitter, de gente que tiene muchos seguidores en Instagram y hemos trabajado muchas campañas de moda, de viajes, de moda masculina, de responsabilidad social, o sea, cualquier cosa que se les ocurra hay influencers de eso, sobre todo en Estados Unidos. Y una de las cosas que nos empezamos a dar cuenta trabajando ya para campañas muy grandes era que había una falta de influenciadores en Latinoamérica. Nosotros nos quedamos cortos con muchos clientes porque no podíamos encontrar, digamos, un influencer en español que generara buen contenido de moda, de moda masculina o cuidado para la piel masculino o ciertos tipos de nichos en que no había nadie. Entonces, una de las cosas que yo pensaba era pues porque nosotros le pagamos a los influencers y ellos yo creo que ganan más plata que nosotros, decían, no, es que aquí hay muchas oportunidades de crear nichos, de que haya más gente que cree contenido, hay muchísimas oportunidades de crear contenido y volverse un influencer en Latinoamérica. México es uno de los países que está liderando y Brasil, bueno, Brasil es otra historia, pero de resto está todo por hacer. Y me acordé que eso que nosotros veíamos en el 2012 que apenas unas personas estaban empezando a meterse en nichos en Estados Unidos es lo que pasa hoy en día. Digamos que está todo el camino para que la gente salte y cree contenido de las cosas que le apasionan. Y por eso quiero transmitirles el poco conocimiento que hemos adquirido en este tiempo de cómo uno se puede volver un gran influencer. Yo sé que esto, aquí hay más de 1500 personas, en internet pueden haber otras 20 mil viendo esto y yo sé que en algunos de esos 22 mil personas tiene que haber gente que quiera ser un influencer en internet. Entonces, ¿cómo convertirse en un gran influencer? Lo primero y lo primero que nosotros entendimos es que un influencer es igual a un startup. Y eso fue un descubrimiento que tuvimos en Chile y que nos ayudó a entender todas las cosas que teníamos que hacer para que los influencers funcionaran eran en teoría todas las cosas que teníamos que hacer para que los startups funcionaran. Y uno de los lemas de Y Combinator es Make something people want. Haz algo que la gente le guste. Traducido al mundo de los influencers es Make content people want. Haz contenido que a la gente le guste. Y es algo muy sencillo pero no tan fácil de hacer. Entonces, les voy a empezar a decir las cosas que hacen un gran influencer. Uno, un gran influencer así como un emprendedor tiene que escoger un tema que le apasione. Si a ustedes les gustan los videojuegos pues ahí está el tema y pueden generar contenido sobre videojuegos y una de las verticales más fuertes de influencers son los influencers que hablan de gaming. Entonces, cuando uno escoge un tema que le guste uno resuelve el principal problema que tiene uno a la hora de generar contenido y es encontrar quién va a consumir ese contenido. Pero si uno genera contenido que a uno le guste ya de hecho se va a encontrar a mucha gente que es como uno que también le va a gustar el contenido. ¿Qué es el consejo que le dan a uno en Silicon Valley cuando va a hacer un startup? Como que haga un producto que usted usaría. ¿Por qué? Porque ya te ahorra la necesidad de salir al mercado a ver si a alguien le gustaría ese producto. El segundo punto es la calidad de producción. Esos influencers que veíamos en el 2011 pues de pronto salían no era HD tenían unas cámaras que de pronto no eran las mejores por la época pero hoy en día conseguirse una cámara HD y unas luces y hacer un set casero es muy barato y las marcas tanto las marcas como las audiencias están esperando ese contenido de gran calidad. La otra es medir el progreso. Hoy en día digamos está YouTube Insights uno en el blog puede instalar Google Analytics o 50 mil herramientas que te dicen quién consume tu contenido y por qué un video o por qué este blog post le gustó más a la gente que este otro. ¿Por qué esto que estoy haciendo tiene mejor resultado que esto? Y medir te permite iterar a generar un mejor contenido. La otra es interactuar con la audiencia. Nosotros con los mejores bloggers que hemos trabajado son la gente que más contesta a la gente que le pregunta los que contestan todos los comments los que le dan reply los que responden las preguntas los que están realmente conectados con su audiencia porque esa es la gente que mejor contenido genera y la gente que más influencia tiene. La otra es buscar oportunidades. Hay plataformas como The Meat Game en donde los influencers se pueden registrar y buscar oportunidades con marcas. También está eventos que hacen para influencers o el ¿cómo se llama un evento que en estos días es el amigo secreto tuitero? Todas esas cosas donde la gente se reúne donde los influencers se reúnen para conocerse. Y también otra de las formas es empezar de pronto a trabajar gratis en algunas campañas para darse a conocer y entender cómo funciona la dinámica entre un influencer y una marca. La otra es la transparencia. Una de las cosas que nosotros escuchamos siempre es no, pero es que cuando uno es un influencer y empieza a hablar de productos es como si me estuviera vendiendo porque es que ya no soy auténtico y entonces ya la gente me dice que soy un vendido de las marcas pero hay varias cosas ahí. Uno, la transparencia es súper importante y la transparencia se divide en varias cosas. La primera es nunca promover un producto que a mí no me gusta. Si a mí no me gusta un producto yo porque se lo va a promover a mi audiencia. Entonces cuando yo promuevo algo que a mí me gusta la audiencia lo recibe bien. Nosotros hemos hecho lanzamientos de películas y si es una película que a mí me gusta y yo le hablo a mi audiencia eso es bien recibido. Lo segundo en transparencia es si a mí me pagaron por hacer un video yo lo tengo que decir a mi audiencia oigan, hice una alianza con Sony o con Warner o con quien sea y me invitaron a ver esta película o les comparto este trailer y cuando uno es transparente con la audiencia funciona muy bien y nosotros ya hemos hecho muchas campañas para darnos cuenta que esa no es una barrera. Es más, la gente, tu audiencia muchas veces aprecia cuando te contratan las marcas porque se dan cuenta que estás creciendo como influencer y además la gente sabe que uno no solo vive de hacer videos y uno no dedica su tiempo, esfuerzo y pasión por nada. Uno tiene que tener una compensación para volver de esto la profesión del futuro que es lo que nosotros nos estamos imaginando que en el futuro cercano van a haber influencers profesionales hoy en día hay pero son muy pocos pero en el futuro cercano esa va a ser una profesión que va a ser a gran escala. La otra es ser profesional. Una de las grandes diferencias entre trabajar campañas en Latinoamérica y en Estados Unidos es el profesionalismo. En Estados Unidos la gente te contesta claramente en tiempo si te dicen que van a publicar tal fecha lo hacen si les mandas un email te contestan inmediatamente. Aquí en Latinoamérica la gente todavía no es tan organizada no es tan profesional y eso hace que sean más difícil hacer las campañas y sea más difícil seguir creciendo. Entonces una de las cosas que los influencers tienen que empezar a pensar es que ellos son los dueños de su propio negocio y tienen que actuar muy profesionalmente. Y por último pues el que no empieza no hace nada. O sea, todos los consejos que les digo no sirven si no arrancan. Y así como cuando uno tiene un startup le dicen lance rápido salga al aire lo más rápido posible así es lo mismo con los influencers. Si ustedes tienen una idea de contenido si les gusta algo así no tengan todo realmente preparado empiecen porque ahí van a empezar a ver qué es lo que les gusta y cómo cultivar una audiencia. Siempre hay excusas para no hacer las cosas. Uno puede decir no, es que no tengo la cámara es que todavía no tengo bien preparado lo que voy a decir es que no ha venido mi amigo a grabarme es que 50 mil cosas. Pero para empezar solo necesita tener la voluntad entonces pues eso es lo que les quería contar nuestra historia empresarial todavía sigue estamos muy lejos de decir que somos una empresa exitosa y espero que en algún punto volver a hablar con ustedes en otro escenario y seguirles contando cómo nos ha ido y espero que de aquí mucha gente se inspire a crear contenido créanme que hay muchísimas oportunidades para crear esta nueva profesión del futuro muchas gracias 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 ¡Gracias!